War Bay celebra los 430 años de festividad en honor a la Santísima Virgen del Rosario Con fuegos artificiales, banda de músicos y en sus grandes noches bailables en el local IGB Resulta Este sábado 3 de octubre A los internacionales Es sentir tu amor A Maya A Maya Hermanos Lejos de ti A Maya Hermanos Este viernes 9 de octubre El millonario grupo de boda del Perú Así que dale, dale nomás Una mañana no me verás El Grupo 5 Te regalo mi vida y mi cariño sincero El Grupo 5 de Montsefue Este sábado 10 de octubre El orgullo trujillano Regresa a mi lado Los hermanos IBA Yo sé que tú te irás Los hermanos IBA Este lunes 12 de octubre El poder musical del Perú A pesar que te sigo queriendo Aguamarina 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 Con todos sus éxitos Vamos a la Feria Patronal En honor a la Santísima Virgen del Rosario Patrona Alcaldesa vitalicia de la provincia de Guarmey En sus grandes noches bailables En el local IGB Desde las 10 de la noche Te esperamos Auspicia Cerveza Cristal Y Panetones Don Julio Cerveza Cristal Cerveza Cristal Cerveza Cristal Cerveza Cristal